Vamos a ver, el King, y a eso no hay que discutirlo Con una aspiración de la vida, y en la noche también Dios sabe el King, hay que mirar pa' delante, hay que mirar pa' Nadie, no, nadie, más allá, o sea, la futuro manía El Rey en el Grey, cambié el blanco por el Pussy, tú sí sabes lo que te digo Ahora ando bien rayado, el propio Hull contra lo más malo En los momentos adecuados, larga y corta, usted lo dirá ¿Dónde? ¿A qué hora? La muerte la va a visitar De un home guaranome, con un par de granadas Su cuerpo certeramente lograr explotar magníficas detonaciones Como para los tiempos de la guerra, one and two ¿Quién sabe para cuándo? The three llegará, super bad Mientras yo viviré mis guerras internas Decidir o esperar, a que por mi vida decidan Never, ever, home, eso jamás Siempre con la futuro manía aferrada Siempre pensando en qué carta jugarme En esta vida amarga, como el trago más fuerte Siempre imponente, nunca seguidor ¿Qué pasó? Nah, es que ya Mis zapatos, los lugares más recónditos pasaron Y por el lodo nunca jamás quisiera cruzar En esta vida se gana o se aprende Y yo no soy de los que se conforman con aprender y no ejercer Pues es que cada vez sigo subiendo más de nivel ¿Qué se puede hacer? Así me enseñé desde pequeño a hacer Cosas con sentido y hacerla bien A mí no me comparé Pues el espacio hace rato por encima Como jet dorado Seguiré a mis ideales aferrado Y no me olvidaré de lo malo Para no volver a repetir Todo lo que algún día me hizo daño Eso ya no me importa King, yeah, yeah Matando la liga otra vez Yeah, yeah Si me oíste no puedes negar Que volví a superarme Sigo en alto con todo y mi poder De envolver mentes abiertas Y las mujeres bellas Sus cuerpos momentos adecuados Jejeje Oh my god Estos en niveles Que ellos nunca estarán Nunca, nunca Acá nunca llegarán Llegarán en los que me gritan mi mente Estonar buenas letras Que alteren corazones Y identificar personas aguerridas Que no se dejan Y vamos pa' encima Como ya alta propulsión